Buenas noches a todos DJ Junior Vamos a empezar con un parcito de las nuevas pues Marica ya DJ Junior Olea Arriba esas copas, salud Y aunque algo como sin nada Y vi que amargura me da Saber que ahora Por fuera me río Pero por adentro Y esa canción Que no me la pongan borracha y huevota Ella te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí En parte me alegra que uno de los dos me está llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Y vi que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Y aunque yo hago como sin nada DJ Junior Olea Y vi que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te he distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y ni así Y aunque yo hago como sin nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Más pago, más pago, más pago, más pago, pao, pao Me siero mamá y yo bembé Muevelo ahí, secretar Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese BAM 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 Muevelo ahí, secretar Y yo estoy al cien Vamos a seguir Junior Olea B Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa que es mareadito Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa que es mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina La mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta abajo Atao, 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 no mapao, 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 mapao Nos matamos donde sea, calla y te bellaquea Nos matamos donde sea, calla y te bellaquea Dale a tabajo que ese culo responde 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 Bebé no te haga tu eres sonder Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea, calla y te bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca latea Fluya, fluya, fluya tú eres más mía que tuya Te puse la esposa si montaste la patrulla Ya en la escota te lo vi, no es un mes pero va a abrir tu party Tú salve el carro y en la hueva te lo di Es que aguante, eso es lo que hace un buen amante Hace las cosas interesantes, poco picantes pero elegantes Tantas joyerines, nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea, calla y te bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca latea Dale tabajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonder Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Ya llame junto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de toful, la moto full de gasolí Gapita, esos clima chea Con la wainty me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Cuando corre por la mía relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale tabajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonder Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo me cansé de buscarte Baby, y no he podido encontrarte No sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós El party es más cabrón si tú te sueltas Todo se acabó Me quedé en la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el INTA No busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando alguien pa' que la desvista La última vez que la vi la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón No se amó mirada, ella despechada Se me acercó y terminé tocando En el hotel punto G Tú gritándome Mandotándote Bandotándote Bandotándote Dejándose el punto G Tú gritándome Bandotándote 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 Once diramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlo aparte Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé, pareció una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer, me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres, no me olvido del perreíto en el muey No necesita que ninguna le enseñe Junior, ole a mí Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta, no busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la despista La última vez que la vi, la vi en la discoteca dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada, ella despechada, se me acercó y termina ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? DJ Junior ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje buco y te salió de negro Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Un poquito en China Esa choriza le llave al clima Al español latino Me pregunto si bailas como camino Party, voltea, camela pura Party, voltea, camela pura Party, voltea, camela pura ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que gozar Ella calladita No es de frontear Yeah, la baby es exclusiva No está fácil de buckear Wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botella, camela pura Yeah Son peligrosos, son dándoles ¿Cómo será la movie? Se hace ese el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Y le gustan los kinkinos y aunque se consigue Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las animas El botellero y me adicto Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que gozar Hey Ella calladita, no está fácil de bucear La baby es exclusive, no está fácil de bucear Wow ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que bucear Hey Ella calladita, no está fácil de bucear La baby es exclusive, no está fácil de bucear Yeah Lo que quiera eso Aah Lo que quiera eso Lo que quiera eso Lo que quiera eso Si te ruido en la ciudad Podrán tonosimos y me back Oh Lo que quiera eso Lo que quiera eso Lo que quiera eso Lo que quiera eso multit sailing Los hoteles Recuerda la agenda Mi Jersey Sí Surte No Chafu No más, esta noche la que en la coja. Y si deciden que ven conmigo, ven para que sea tú mi mala testigo. Esto es pa' que veo que aún no la olvido, solo una cosa te pido. Que si deciden que ven conmigo, ven para que sea tú mi mala testigo. Esto es pa' que veo que aún no la olvido, solo una cosa te pido. Bebé, ¿qué fue? No fue que muy tragadito Estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió Pero ya está puesta pa' lo mío Lo que vivimos se te olvidó Eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Si no da ni rame, yo me río Yo me río Dime que te dan Tu ma y tu pai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palante, Mike Tu ma y tu pai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si se apaga sola De que se va a llevar y ahora Pasarte a su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quédense conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse el triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo un neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y ahora quiere volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo te siento que la mano te anilla Y ahora quiere volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Se ve feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gusta todavía DJ Junior El del reggaetón Va los pana VJ Junior Palabras mayores La besita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él La besita está más rica que ayer Te lo juré que me ves volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Cuando te amo como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Nuestro tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con un vete ni esposa Tu mundo es débil y yo lo conozco Te lamo el cuello, te lo es el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Se trata más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él No por Dios sé que tú para de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco, tú no puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un índole antimanalo, no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estés peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estés peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que esto que es entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Lo bueno fue volverte a ver Ella que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Mambo King, Mambo King Uwa, 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 Uwa No sé por qué hicimos lo que hicimos Después de los consejos que nos dimos Tú me conoces mejor que cualquier otro artista Por eso vos te reconozimos Ya no sé si es amistad Tienes ganas de cogerlo y tra, tra, tra Ambos nos dañamos la mente Y ahora ya no hay chance que regrese Ey, Uwa, estamos locos, loquitos Que si me arrepiento nada, nada, ni un poquito Prendijitos bailamos, luego nos atrevimos Un polvito calladito entre amigos Chingue con mi amigo y no me explico Cómo carajo fue Dañamos la amistad, pero rico Y ahora estoy pensando usted Mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote A su que borrachera en Puerto Rico Deja que borrachera en Puerto Rico Ella llamó y yo contesté Le pregunté qué se iba a poner Y lo que se puso fue loca Comenzaron los besitos en la boca El whisky a la roca Estábamos puestos como si fuéramos ropa Un perreo sucio y súmale la nota Sabes que yo no sirvo y nada que me bota Pata abajo y me pego, nada que me alejo A lo pegadito en la pared, dice teco Y al rato parecíamos lejos Me empujo y como que me atrevo Chingue con mi amigo y no me explico Cómo carajo fue Dañamos la amistad, pero rico Y ahora a ti pensándote Mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote A choque borrachera en Puerto Rico DJ Junior Me dice pata abajo y me pego, nada, nada que me alejo Así, 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 así Pata abajo y me pego, nada, nada que me alejo Track, 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 track ja, 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 ja de riando Dile ¿listo este perreo? Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leo en la orca DJ Junior Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno es la lora de Chanel Estamos mil grados parinque Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamás La caben pa' acá Llegate hasta el prando, vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos maribandos Ni corto la azotea, ya en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Ah, 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 ah Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Desafánate de lo que luego empapate De mi cuerpo mujer, tú usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, Neme se ve Las estrellas en el techo y hasta el arcebe Uy, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos música pa' que vaya hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aun así recuerda que lo hicimos ayer La naika para trae, tra, tra, dale duro, duro La naika para trae, tra, 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 tra Toma sigue dale, oh La naika para trae, tra, tra, tra Toma sigue dale, oh Terremoto, 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 Terremoto D.J.J. J. Se pone caliente cuando escucha este perreo Se pone caliente, perreo, perreo Se pone caliente, caliente, caliente Se pone caliente, caliente, caliente Se pone caliente cuando escuché este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuché este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevane pa' la fiesta, que la cintura da la vela Más pegante al frente y que sube esa tela Que te ha fincao, hasta aquí a ti te duele Hace de mí, vea que no te me salgas de al frente Baila en lo fuerte, que importa a la gente Alga de te, no importa a la gente Tú eso es para mí, bailándote tipo este No hay más nada de directo Y esto no para hasta que estés sin conciencia Hay que perder la paciencia y me suelten las piernas Otra mamá es tete, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escuché este perreo Y yo también me pongo, 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 pongo Se pone caliente cuando escuché este perreo Se pone caliente cuando escuché este perreo Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina Me domina A ella en carro, motor, agilimosina Llena su tránsito de adrenalina No me escuché el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina 100% exclusivo Con su espectáculo muy original Con alta nitidez en música DJ Junior Desde Timotes, Estado América La fuerza que manda Ja, 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 ja Ja, 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 ja Donde otra la que te se apaga Estoy llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti Es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese Ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gustar La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago DJ Junior El nombre que está haciendo temblar A la competencia Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero Que puñetas hago ahora Los 14 de febrero Me tienes depresivo Casa el perro Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sonis Chavo la funny Pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé Te ves amazing DJ Junior Tú me vas a contestar Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Chequea el celular También no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad nos congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el corazón Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas Demasi a ninguna le copio Si no parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que alza Si la cabra y la soga Ni la droga ni ese yoga Las penas me desahogan Porque sin ti me siento muerto En vida desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que están visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el coro Pa' que otro lo pida Por si Tú no vuelves más Estoy pensando Olvidar media mal Rogándole el destino Pa' que te de cuña mal Pero soy como una carta Adentro una botella en el mar DJ Junior Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú y yo no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir Con mi corazón roto Pero pensando en lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú y yo no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir Con mi corazón roto Báilame como Rosalía Te ve guay Ella hoy sale simpántica Me hizo Versailles Usa las gafas y las tenis Un guay El DJ apretó Pa' que le metas yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte A mover cuánto antes Estás bella En el mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habría no hecho En el mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho Siempre me llamo pa' que le metas Y yo la tengo en la tazeta picando En la Argentina en una tazeta williando Tírate una selfie Subimos una foto random Le puse bueno tele En la Mercedes Ella me conoce Porque me vio en la tele Yo te la conozco Y sé que tiene bueno tele Ese culo grande Yo lo vi en la tele Tú me quieres romántica En el mercho sin capota Hoy ando al garete Pa' que no la deschota Le quites los panty Las camisas y las botas Un jueguito de amor Como el Fercho y la bichota Bailará Cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena Que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho En el mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te despiertes Ya lo habíamos hecho Madre deña Si quieres aprender Yo aquí te enseño Yo quiero comerte Yo no quiero ser tu dueño A tu pibes mami Póngale una excusa Me has dejado de loco Con ese culo de sueño Yo sé que te han dicho Que tengo un pelejeo por ahí Pero más que eres mi first beat Quiero materte un gol Como vine en la final En el Madrid Hasta que no se modeló Ven, báilame así Ven, báilame así Pula Nos unen el ritmo y de mercho Pa' que muevas, baby En el mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho En el mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho En una tiene el vaso En la otra el vape Subo un historico y van pa' la brecha Yo que ando conozco una raya Nilly cake Se me acercó esa guacha Me movió la cacha y terminé En el mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Hoy quiero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho Conozco tu debilidad Y cómo haces para envolverme Si no soy mañana tal vez Pero algún día vas a tenerme Tengo la capacidad Sin que me hables a entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada Y la mía Un presentimiento Como un ángel Que me decía Es un secreto De tu mirada Y la mía Un presentimiento Como un ángel Que me decía DJ Junior El nombre que está haciendo temblar A la competencia DJ Junior O Lea Mix Te queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me vengo la otra Luna disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tení el perfume que te gusta a ti Me cuento para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Te satisipado Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele verte Tú si has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las citatrices Y yo pensando si decidiste que Me quedo un porciento Y lo sale solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me vengo la otra Luna disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo siento Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu vida me matí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey Ey Viviendo un infierno Que yo a mí me incendia Jugando contigo Como si fue a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote Venerte aquí lavándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila Aguándome Ey Las morritas que están Aguándome Ey Que dónde lo puedo hoy Pero Me quedo un porciento Y lo sale solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una vista Salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es que DJ Junior Porque no tengo un corazón así Así como el que te dejó la pí Porque el que te tocó Un día es para mí Por eso lo rompiste fácil No queriendo un corazón así Así como el que te dejó la pí Porque el que me tocó Un día no está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el agua Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Pude olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí si me estoy muriendo DJ Junior Porque no tengo un corazón así Así como el que te dejó la pí Porque el que te tocó Un día es para mí Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dejó la pí Porque el que me tocó Un día es para mí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el agua Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidarme nuestros momentos Pero no sé como tú Llegándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Y le dije Voy a conquistar a tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bar Que ningún bar Que ningún bar Que ningún bar Pa' los pana No soy un bato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegarito de su mano Mi compa ni se la creo Que al pasar fui yo Su cuerpo Uy por Dios que era tan perfecta Son santo grita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta ¿Dónde están las mujeres solteras? Sacudido ¿Dónde están las mujeres solteras? Esto es si hasta abajo Dale 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 Ya salió Pa' la disco Llego Está buscando a su bandido Mucho gusto su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Ven Ven Va pa' acá Va Va a bailar Pa' ti me puse atractivo Tú eres la única con la que me la vivo Me la vivo Yo sé que tú Qué 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 Esta noche te encargo Esta noche te encargo Que le besito de bajo el ombligo Yeah Me tienes mejor amigo Y en esta ni la sigo Me gusta tu piquete de Gucci Valentino Me dice que no pares por eso yo prosigo Si yo cayera preso salga hasta mi testigo No anote mi número que ya tú lo tienes en tu cel Tú eres adictiva como una pergocese Todo que tú tienes no lo tiene otra mujer A mí me sobra todo lo que le falta a él Me pide un whisky con Coca-Cola No te pongas tóxica Beba que tú no eres mi polola Es importante Quieran dejar la cola Ando con mi corillo No les da la pera Sacarte la tola Y a mí Lola uni Andamos capsuleando Las poblaciones con los autotuning Ven Hacé las tareas Y no te hablo de la uni Te como si es que se da la oportunidad Ven Ya salió Cuál la disco Llego Está buscando a su bandido Mucho gusto su deseo se ha cumplido Está cumplido Está cumplido Venga Venga pa' acá Vamos a bailar Pa' ti me puse atractivo Tú eres la única con la que me la vivo Me la vivo Ahora vestimos en puro cortital Y si quiero esa baby la llevo pa' Miami Ando con puro fío de mente visionaria Y termino en el estudio y después vamos pa'l party Y báilalo Que la noche se hizo pa' los dos Bebé tú nunca me dices que no Que esto se quede entre tú y yo Tú y yo Llegamos con mi ganga en la troca Tú sabes que hoy día te toca Yo soy loco tú eres mi loca Me pide que yo se la eche en la boca Y se la echo Estoy satisfecho Yo soy del cast y directo del estrecho Una pura línea camino derecho Y a la que quiera de una yo la precho Ya salió pa' la disco Llegó Está buscando a su bandido Mucho gusto su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Venga pa' acá Va' 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 Estoy puesto pa' codar, perriel, estoy puesto pa' codar, perriel, perriel, ey Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó solo en la disco, cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, menea la nalga, se ve el gistro debajo de la falda En sácamela no se tarda, siempre dulce, nunca sabe amargar Motolubio prefiero estar soltera, no se feel y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera, en la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco, de Carolina a un bellaco nato Yo, que vaya y durozo, esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera Voy a ir al polpa a la disco, voy a ir al polpa a la disco Voy a ir al polpa a la disco Ay, estoy bien loca con los trens, ay Voy a ir al polpa a la disco Ay, hoy yo no llego a casa de mí Ay, hoy yo no llego a la disco, voy a ir al polpa a la disco Tú sabes lo que me gusta, sigue juzgándome que yo no voy a pantomiar, te voy a coger la multa. Yeah, baby, bienvenida al party, tú eres una bandit con cuerpo de Barbie, yeah. Tu vía de ti que no tiene ID, se pone en mi holly, se sube la fuaya el DJ. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo. She say fuck that, no le gusta lo normal, todo ese extremo. Déjame ver dos, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que hay dos. Baby, welcome, esta noche voy a hacerte todo lo que diga por testo, yeah. Cara de que te gusta, freaky nutty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar. Tú sabes lo que me gusta, sigue cogándome que yo no voy a fantasear. Te voy a coger la multa, bro. Mami, esto es un arresto, te voy a cobrar esa mirada y te hago impuesto. Saca la excusa y tú y yo me presto. Y ponme en los surres, que no me molesto, yeah. Tú tienes cara de que eres una nasty lover debajo de los cobles. Oh, ninguno se compara y mami se culó el game away. Oh, por por, oh my God. Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey. Beligrosa, but I'm falling in love. Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa narga me la baja hasta el suelo. Pasa y fuck that, yeah. Si se me trae pa' encima, me mato sin bala. Esa cara de que le gusta. Freaking nasty, a lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico. ¿Qué problema a ti? Tocándote, te loca por el troll. Tú sabes lo que me gusta. Sigue tocándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a correr la muñeta. Let's go. Eh, eh, uh, uh, uh. Fecho, fecho. DJ Junior. Me gustas ganas tengo de besarte. Te viene una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Con ese jeans y tú como te ves de culona. Hijo de puta, ganas tengo de besarte. Te viene una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeans y tú como te ves de culona. Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo, en la disco mero perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo. Un besito pa' sentir ese goteo. Y prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no pa' imaginarme tu culo en tanga. Ponte mi espalda hasta que el sol salga. Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda. Te ponga caliente como la arena. Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grandote por el entrano. Empieza el toque, toque mojadito, flow sereno. Te ponga caliente como la arena. Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grandote por el entrano. Empieza el toque, toque mojadito. Hijo de puta gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por darte. Con ese jeansito como te ves de culona. Ayer te vi solita. Esa carita bonita. Esa carita bonita. Ni a lo que mamacita. Estás provocándome aunque lo haces sin querer. La porté y pregunté y hace más de un mes. Te dejaste con el bobo aquel. Que de puta gana tengo de besarte. De besarte. Te mentiría si me estoy loca por verte. Te de besarte. Te de besarte. Te de besarte. 100% exclusivo. Con su espectáculo muy original. Con alta nitidez en música. Dj Junior. Desde Timotez, Estado Mérida.